¡Alfredo! ¡Alfredo! Rodríguez viene a la goma, línea floja a terreno de la derecha y responde Wilfredo Tobar, viene para la goma y anota en carrera Alfredo González, el bateador que querían los Leones responde en esta situación y los Leones del Caracas dejan en el terreno a los navegantes del Magallanes toman desquite, están abajo en la serie pero ganan un juego con drama con emoción, con angustia y ante su afición La calidad bateadora de Wilfredo Tobar, su habilidad, su tercer hit del juego uno por la izquierda, uno por el centro y esta bala fría haciendo contacto con ese piqueo de velocidad del lanzador Wilkins Rodríguez que son las herramientas del Caracas para dejar en el terreno a los navegantes del Magallanes ¡Gracias!